¡Perfecto para un día de campo en la isla! Conocemos sus aventuras. Duelos con caballeros... ...peleas de espadachines... ...y hasta desafíos a gigantes en un tallo de guisantes. ¡Ah! ¡Hemos hecho hazañas heroicas! ¡¿Cómo es eso? ¡Esto no! ¡Micky! ¡No te fallaremos! ¡Mini! ¡Eso podría funcionar! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Soy Goofy! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Yo... acabo de saludarte! ¡Goofy! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya oí suficiente! ¡Tomemos esos libros! ¡Y ser héroes nosotros! ¡Ah! ¡Eso es perfecto, Mickey! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡No tengo idea!